Hola un saludo de parte de Mineralambix, hoy te voy a mostrar una forma súper sencilla de realizar unos aretes elegantes solo vas a necesitar alambre calibre 20, 26 y balines 4 milímetros vamos a comenzar realizando nuestro topito, tomamos un tramo de alambre número 26 y comenzamos a decorarlo con nuestros balines si quieres encontrar muchos más tips como estos, no olvides visitarnos en nuestras redes sociales Mineralambix, en Tik Tok, en Instagram y en Youtube una vez tengas decorado el topito, le colocamos un goma para bisutería y fijamos vamos a decorar de la misma manera que decoramos nuestro topito con el mismo alambre calibre 26 y así de fácil tenemos nuestro par de aretes, a mí me encantaron, espero que a ti también si te gustó dale like y comenta